La brutalidad, el terror y la obscuridad son elementos profundamente representados en la nueva obra audiovisual de Ninja Theory. Senua Saga Hellblade 2 es una experiencia cinematográfica visceral que lleva el realismo de los videojuegos a un nivel sin precedentes, donde una vez más seremos testigos de los desgarradores trastornos que sufre una persona con psicosis y la realidad en la que viven, así como de los horrores que habitan en las profundidades de la Islandia vikinga. Hellblade 2 es un auténtico juego de nueva generación que nos sorprende con un tremendo apartado visual, pero ¿acaso esto es suficiente para llegar a convertirse en el mejor juego de 2024? En 2017, Ninja Theory, un estudio de videojuegos independiente en ese momento, nos impresionó con una aventura abrumadora que destacó por su alta calidad visual y su intensa narrativa enriquecida por la mitología nórdica. Esta obra nos ofreció una perspectiva totalmente diferente de la psicosis a través de la mente de una guerrera celta marcada por los traumas del pasado e invadida por una oscuridad que la llevó a enfrentar a los demonios de su interior y desafiar la ira de los dioses nórdicos. Siete años más tarde, Seno está de regreso en Hellblade 2 para viajar a una Islandia vikinga plagada de errores y asegurarse de que ninguna otra alma sufra como lo hizo su amado. Ella está dispuesta a librar al mundo de la obscuridad y nadie podrá detenerla. Su propósito es detener a los esclavistas que destruyeron miles de vidas y erradicar el mal desde sus orígenes para salvar a aquellos que fueron torturados por los tormentos del mundo vikingo. Por razones evidentes, evitaré revelar detalles cruciales sobre la historia. Lo único que puedo decirles es que es absolutamente necesario jugar la primera entrega y refrescar cada uno de los eventos traumáticos de Senoa para comprender completamente la trama, ya que durante esta experiencia sus recuerdos más profundos se irán manifestando de manera constante. En este segundo capítulo, las voces, las alucinaciones y los delirios siguen atormentando su mente, pero no de la misma manera. Hay un cambio en su interior que sucedió al aceptar su condición, al aprender a escuchar sus voces y dejar de temerles. Ya no es la misma Senoa que conocimos en su primer título. Esta es una misión de su vida, una travesía de su propia realidad, de su forma de ver el mundo, de su anhelo por erradicar la oscuridad y nosotros somos parte de ello. Este deseo es tan poderoso que le otorga el valor y la fuerza necesaria para enfrentar las sombras que la siguen arrastrando al infierno. Su padre aún vive en su mente y en ocasiones invade su realidad de una forma tan severa que cuestiona cada una de sus acciones, lo que nos deja un aprendizaje importante. El pasado nunca es pasado y para muchos es imposible escapar de él. Senoa tendrá que lidiar con la carga de todos estos pensamientos y traumas durante su camino, aunque en esta nueva entrega no lo hace sola. Entre más nos adentramos en el mundo vikingo, iremos conociendo nuevas caras, historias y seres sobrenaturales que solo existen dentro de la mitología nórdica. Algunos guían a Senoa por el camino correcto, mientras que otros cuestionan sus decisiones. Sin embargo, lo más significativo es que por primera vez presenciamos cómo reaccionan otros humanos ante la realidad que solo Senoa puede percibir. Un mundo que cobra vida únicamente a través de sus visiones. Pero, ¿acaso todo lo que observamos es real? Hellblade 2 sobresale por su brutalidad intensificada. La muerte, la culpa, los cuerpos desmembrados, el dolor de los caídos y los horrores cobran vida como nunca antes, al grado que podría resultar perturbador e incómodo para algunos. Las imágenes son fuertes y generan toda clase de emociones indescriptibles que llegan a quitarte el aliento. Las técnicas visuales y sonoras empleadas por el equipo de Ninja Theory son impactantes. Nunca antes había presenciado algo similar. Una historia tan auténtica y conmovedora que me hizo sentir parte de ella. Cada frase del narrador y susurro que perturba la mente de Senoa son como poesía para nuestros oídos. Todos los elementos que observamos en Hellblade 2 son una mezcla entre lo hermoso y lo aterrador. Un contraste que se va intensificando a medida que nos adentramos hacia la oscuridad. Después de esta breve introducción llegó el momento de hablar de un aspecto que nos provoca ansiedad e incertidumbre, la jugabilidad. Ninja Theory tuvo muy claro su objetivo con Hellblade 2 desde un inicio, respetar la esencia de su predecesor y entregar una experiencia narrativa que se define con una sola palabra, la inmersión. Cada aspecto del juego se ve potenciado por esta característica, lo que produce un cambio radical en su jugabilidad y en la forma en que nos sumergimos en la historia, haciéndola sentir como si fuera propia. Trataré de ir por partes para dejarlo muy claro. Hellblade 2 trae de regreso algunas mecánicas de su primera entrega y las mejora en muchos sentidos, aunque hay algunos detalles que a mi parecer hicieron falta. Comenzamos con la exploración. Recorrer las tierras de una Islandia vikinga fotorrealista es fenomenal. Los paisajes te dejan sin palabras y el realismo de los escenarios marca un nuevo estándar en los videojuegos. Hellblade 2 regresa a sus raíces como un juego narrativo lineal, aunque incluye algunos segmentos de exploración que ofrecen recompensas interesantes. Los caminos están mayormente ramificados e incluso hay zonas un poco más abiertas que te invitan a investigarlas para descubrir nuevos detalles sobre la trama o simplemente para encontrar vistas imperdibles. Un detalle que me pareció fascinante es la variedad de los entornos. Cada capítulo te lleva a un nuevo horizonte y la ambientación cambia drásticamente, eliminando cualquier sensación de repetitividad. Además, estas variaciones se complementan con nuevas mecánicas, lo que enriquece aún más la experiencia. Drude regresa en esta entrega acompañado de los pilares de la sabiduría, para ofrecernos pequeños fragmentos e historias exclusivas de la mitología nórdica. Además, es posible encontrar decenas de rostros ocultos entre las formaciones rocosas que revelan caminos secretos llenos de conocimiento. Es inevitable perderse en el mundo de Hellblade 2, especialmente con características que fortalecen experiencia en general. Como todo juego de acción, hay segmentos que elevan a tope la adrenalina y momentos en los que la narrativa disminuye su ritmo. Sin embargo, en términos generales, esta secuela se mantiene sólida de principio a fin, lo cual es crucial dada su corta duración. Por otro lado, Ninja Theory ha logrado abordar de manera significativa la repetitividad de sus rompecabezas. Si bien algunas mecánicas se mantienen en esta entrega tal como las conocíamos, también se han introducido nuevos acertijos que demandan mayor agilidad mental. La combinación de estos innovadores puzzles y la ambientación única de cada región resulta en una jugabilidad más dinámica. Y hablando de cambios significativos, es hora de analizar uno de los elementos que más esperábamos ver en esta entrega, su sistema de combate. Además de enfrentarse a la oscuridad de su interior, Zenoa tiene que luchar contra un mal que pone a prueba su cordura y que lleva al límite sus habilidades como guerrera. El resurgimiento de los Droigar es genuinamente aterrador y evoca una profunda sensación de angustia. Sin embargo, hay algo más que parece que fue sacado de nuestras peores pesadillas. Los gigantes. El verdadero significado del horror. Los enfrentamientos en Zenoa Saga Hell Day 2 son más brutales, realistas y sangrientos, acompañado de increíbles efectos visuales y una fluidez satisfactoria. Aunque esto no quiere decir que sea totalmente distinto a lo que ya conocemos. De hecho, sus mecánicas te parecerán más familiares de lo que crees y funcionan de la misma manera. Esquivas, bloqueas, lanzas diferentes tipos de ataque e incluso la habilidad del espejo también está presente en esta entrega. A pesar de ello, hay cambios importantes que hay que señalar. Ahora los combates están centrados a los enfrentamientos uno contra uno. Si aniquilas a un enemigo, inmediatamente entrará a su relevo e incluso aparecerán en pantalla de la manera más épica posible, ya sea matando a su propio compañero, asesinando a otros humanos frente a nuestros ojos o atacándonos brutalmente. Lo más relevante de esto es que Ninja Theory encontró la forma de contarnos una historia durante los combates al añadir ciertos elementos que suceden en el trasfondo. El ritmo de los combates ha experimentado un cambio notable que los hace sentir más orgánicos, por así decirlo. Tanto los movimientos como la velocidad de los ataques son ahora más lentos y se apegan más a la realidad. Esto se acompaña de algunos forcejeos que solo podrás ganar presionando rápidamente un botón, además de que los enemigos ahora son capaces de realizar ataques poderosos. Simplemente no tengo palabras para describir lo que Ninja Theory creó para todos nosotros. Realmente se ve la dedicación, el amor y la entrega de cada uno de los miembros del estudio. No estamos ante un simple videojuego. El Blade II es una obra de arte, una experiencia cinematográfica que logra su objetivo principal, contar una historia. Esta es una clara demostración de lo que se puede lograr con Unreal Engine 5, un motor gráfico que permitió a sus desarrolladores diseñar efectos visuales impresionantes y entornos tan fotorealistas que te hacen sentir como si estuvieras en la misma Islandia vikinga. Solo observen la calidad de la vegetación, los colores y las formaciones rocosas. Claramente los viajes realizados por el equipo valieron la pena. Han logrado plasmar cada elemento que hace única a esta región. Los efectos del agua, las cascadas, las olas golpeando las rocas y la lluvia parecen completamente reales. Los modelos 3D de los personajes son impresionantes e incluso es incorrecto nombrarlos de esta manera. Se trata de auténticos dobles digitales que cuentan con millones de polígonos para lucir ultra realistas. Aprecien los detalles en su cabello. Los micro detalles de la ropa y las texturas son tan realistas que es posible ver sus poros, el sudor escurriendo de su piel y las gotas de la lluvia impactando en cada parte de su cuerpo. El Bey 2 tiene un sinfín de detalles que me dejaron sorprendido como las huellas y los charcos que puede dejar seno si camina sobre lodo. Esto es más fácil de apreciar con el modo foto. Una herramienta con decenas de opciones que no pude evitar usar mientras avanzaba en su historia. De hecho, pude capturar algunos momentos espectaculares como el que ven en pantalla. Puedes rotar, agregar iluminación, cambiar colores, filtros y muchas cosas para lograr este resultado. Los efectos visuales juegan un papel fundamental para representar los delirios y las alucinaciones que sufre Senua constantemente. Las transiciones son limpias y los escenarios cambiantes te teletransportan a los recuerdos más profundos de su mente. Ninja Theory es uno de los primeros estudios que se atreve a llevar la iluminación en tiempo real de Unreal Engine 5 al siguiente nivel, al grado que incluso es un elemento más que cuenta una historia. Los colores rojizos aparecen cuando Senua está en grave peligro, mientras que los tonos claros como el azul se manifiestan como señales de paz y seguridad. Esto se complementa con una banda sonora fascinante que intensifica las emociones y los sentimientos durante los momentos más cruciales del juego. El diseño sonoro de Hellblade 2 es magistral y la tecnología del sonido binaural hace que las voces, los sonidos ambientales y la música, te escuchen de manera excepcional. Senua Saga Hellblade 2 es uno de los mejores juegos que he podido jugar en los últimos años. Una secuela que evoluciona todos los aspectos de su primera entrega para ofrecer una experiencia tan real y conmovedora que será difícil de olvidar. Todo videojuego tiene aspectos positivos y negativos que se deben analizar profundamente. Lo positivo es que en ningún momento pude presenciar algún tipo de bug o error que arruinara mi experiencia de juego. El Day 2 está pulido al máximo y esto también se nota con su rendimiento. De hecho, me atreví a pasar su campaña tanto en Xbox Series X como en PC. Como saben, en consolas solo es posible jugarlo a 30 cuadros por segundo. Al inicio puede resultar incómodo, pero conforme pasan las horas, esto irá desapareciendo. Lo que sí puedo decirles es que el juego se ve impresionante desde una pantalla OLED Samsung de nueva generación con HDR habilitado. El rendimiento no baja por debajo de los 30 cuadros y se mantiene sólido a grandes rasgos. En PC lo jugué en un monitor 4K de 144 Hz con una RTX 3090, con la cual pude mantener los 60 cuadros aunque hubieron partes en las que el rendimiento se fue al carajo. Y eso que tenía activado el DLCS. Jugarlo en PC es un privilegio y requerirán una máquina potente para disfrutarlo al máximo. En base a mi experiencia puedo decirles que a pesar de estar limitado a 30 cuadros por segundo en mi Xbox Series X, lo disfruté más que en mi PC. Y sí, es casi casi un requisito tener unos buenos audífonos para que aprecies cada uno de sus sonidos. De hecho, hice una prueba curiosa que me gustaría compartir con ustedes. Jugué Hellblade con auriculares, con un sistema de audio vocé de nueva generación y por último con los audífonos inalámbricos de Xbox. De todas estas opciones, la calidad de los audífonos de Xbox sobresalió. E incluso me sorprendieron los bajos que tienen. Pero también descubrí que si tienes una buena barra de sonido, bocinas extra y un subwoofer, puedes percibir lo mismo que en tus audífonos, solo que tal vez llegues a molestar a tus vecinos. Dejando sobre la mesa los puntos negativos de Hellblade 2, me hubiera gustado ver nuevas mecánicas en su combate o tal vez que experimentaran con otro tipo de armas. Lo mismo sucede con los enemigos. Sus ataques son bastante parecidos. De igual manera, siento que el final estuvo un poco acelerado y me quedé con ganas de vivir algo más épico. No me convenció del todo el capítulo final. Eso es todo. En base a su historia, o habilidad y gráficos, le otorgo la calificación de 9. Una experiencia única que no es para todos. Déjenme saber qué piensan de Hellblade 2 en los comentarios del video. Espero que al igual que yo, disfruten de esta increíble secuela. Si les gustó la reseña, suscríbanse a ReviewMe y activen la campanita de notificaciones. Gracias reviewers, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.